Descarga e ingresa a la app de CELL. Procede a dar los permisos de acceso solicitados. Ingresa tu número celular. Importante no tener vinculado tu número a otra cuenta bancaria con CELL. Presiona Continue. Lee y acepta las políticas de seguridad de CELL. En la sección Find your bank, ingresa My Bamboo y luego presiona el botón Don't see your bank. Ahora ingresa tu correo electrónico y presiona en Continue. Busca en tu buzón de correo el código de verificación enviado por CELL. Ingresalo en esta pantalla y presiona Enter. Introduce la información impresa en tu tarjeta débito My Bamboo Visa, número de tarjeta, tu nombre y apellido, fecha de expiración y código de seguridad. Presiona Continue. Ingresa tu dirección de residencia, la misma registrada en tu cuenta My Bamboo. Presiona Continue. Ingresa el nuevo código de verificación recibido y presiona Enter. Ingresa tu nombre, apellido y crea tu contraseña. Presiona Continue. Y listo, ya puedes hacer transferencias con tu tarjeta My Bamboo en CELL. Descárgala en la Google Play y la Apple Store. Ingresa el nuevo código de verificación de las que todas las personas le dan las que ellos parecen. Gracias.